¡Puros saxofones con madre! ¡Qué bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero! ¡Qué bonitos labios rojos! ¡Qué bonito amor sincero! ¡Qué bonito que me quiera tanto como yo la quiero! ¡Ay qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro! ¡Y qué amargas son las penas y las lágrimas que lloro! ¡Cuándo me encuentro distante de la prietita que adoro! ¡Qué bonita chaparrita! ¡Qué bonita chaparrita! ¡La prietita que yo quiero! ¡Qué bonitos labios rojos! ¡Qué bonito amor sincero! ¡Qué bonito que me quiera tanto como yo la quiero! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ay qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro! ¡Ay qué dulces son las uvas y qué codiciado el oro! ¡Ay qué amargas son las penas y las lágrimas que lloro! ¡Cuándo me encuentro distante de la prietita que adoro! ¡Qué bonita chaparrita! ¡Qué bonita chaparrita! ¡Qué bonita chaparrita! ¡La prietita que yo quiero! ¡Qué bonita chaparrita! ¡Qué bonita chaparrita!